El rey emérito a Felipe ha prometido que va a portarse como un ciudadano más, como un pebello plenamente convencido y va a ponerse solo ropa del primal. Que jura por la corona, que en vez de llamar Corina, hará como las personas, liarse con la vecina, que empiece a comprar el árbitro, que va a pasear a su perro, y si pega un calajazo, se los pechazo del puerto de hierro. Cuando en mi barco resuenan los compases de febrero, me acuerdo de Paco Alba, y llega el Pedro Romero, y como no voy a acordarme de mi capitán veneno ahí. ¡Vamos, señores! ¡Un, dos, tres! ¡Hay muchos piritos! Hay muchos piritos y están obsesionados Cuando viajan con querer grabarlo todo Van con el móvil en modo vídeo por todos lados Y no lo sueltan ni montado en el avión Recogen todos los detalles, pa' verlo en diferido Detalles que por la calle, grabándose lo han perdido Pa' luego al llegar a casa, ponérselo relajado Y en vez de ver lo que pasa, seguir grabando lo que han grabado Cuando en mi barco resuenan los compases de febrero Me acuerdo de Paco Alba, y llega el Pedro Romero Y como no voy a acordarme de mi capitán veneno ahí Los compases de Cádiz, latinos del pueblo ¡Ajá, mi alma que tiene en tu copla! ¡Que a mi es que me lleva, me lleva en el cielo! ¡Olé! 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 Gracias.